Luego a ver cómo me vas a pasar el vídeo. Alguien está grabando ya, porque a mí me dicen que se está grabando. Vamos a ver, vamos a ver. Ya está grabando. Vamos a ver si... Ya. ¿Les apareció el mensaje de grabar? Sí, sí, sí. Sí, sí. Todo en orden. Buenas tardes a todas. Gracias por venir a esta conferencia tan importante. Y que para iniciar esta temporada y, como decía Cristina, de seguir con nuestra educación continua, nuestra formación continua. Así que, como no tengo calidad en el micro ni en el wifi, pues le voy a pasar la palabra para que hoy en esta conferencia la presente en nuestra secretaria, que es Eloisa Sánchez-Millategui, que además es presidenta de la FEMU, de la Federación Española de Mujeres Universitarias. Cuando quieras, Eloisa. Gracias, Ana. Y gracias por el esfuerzo en conectarte contra los elementos. Desde el parterre. Exacto. Bueno, chicas. AMOM es una ONG que fue creada en la ciudad de Marbella en el 2009 y ahora mismo goza de la calificación de entidad de interés público. Entre las casi 90 socias que la estamos formando están representadas muchas nacionalidades y diversas titulaciones académicas. En estos momentos, como ha dicho Ana, ya estamos presidiendo la Federación Española de Mujeres Universitarias y pertenecemos también a la Federación, a la University Women of Europe y a Graduate Women International. En AMOM, y bajo el lema de empoderar a la mujer, trabajamos para alcanzar una sociedad justa e igualitaria en la que las mujeres participemos en la vida pública, económica, profesional y artística de una forma plena. Somos muy activas en Marbella y en su área de influencia. Trabajamos con las delegaciones de cultura e igualdad del Ayuntamiento de Marbella. Y con la Junta de Andalucía, ya que pertenecemos a la red andaluza de entidades conciliadoras. Internacionalmente, trabajamos con el Foro Cultural de Habla Hispana y con ONU Mujeres. Nuestro programa estrella, donde van a parar el dinero recaudado, es la concesión de becas a jóvenes mujeres estudiantes universitarias de Marbella y San Pedro de Alcántara. Nos ocupamos, además, de ampliar su formación con diversos talleres, así como del seguimiento de sus estudios. La impartición de formación continua es otra de nuestras grandes metas. Dentro de ella están incluidos los tres seminarios que se organizan cada año y las conferencias como la que hoy presentamos. Todo ello está gestionado por Cristina Malena y su magnífico equipo. Querida Cristina, tienes la palabra. Micrófono. Micrófono, Cristina. Muchas gracias, Eloisa. Realmente, el trabajo de gestión del seminario es una tarea, como tú bien sabes, es una tarea de equipo, requiere dedicación, trabajo y mucho cariño por AMUN. Así que todas nosotras, las integrantes de esa comisión, estamos hoy muy contentas porque vamos a tener una conferenciante excelente, que es Julia García. A ver, si por favor se pueden silenciar los micrófonos. Cristina, el mío no lo puedo silenciar. Hay mucho oído en todos lados. Si se pueden silenciar los micrófonos. Sí, eso, que Marité, desde su control, los silencie todos. Porque yo no puedo silenciar el mío. Ahora no te oímos a ti, Marité. ¿Puedo continuar entonces? ¿Me oyen? Perfecto, muchas gracias. Entonces decía que, bueno, entre ese trabajo está el de tener esta conferencia de hoy sobre la mujer en la escultura como sujeto y como objeto, que nos la va a impartir Julia García González. Es un placer presentarla. Julia es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Granada y es arqueóloga. Tiene un máster en Historia del Arte, Conocimiento y Tutela del Patrimonio Histórico por la misma universidad. La tesis doctoral de la doctora García, distinguida con sobresaliente cum laude, versó sobre arquitectura contemporánea y arqueología, intervención en el patrimonio. Además, ha realizado estudios en Italia y en Grecia. La principal línea, y esto lo tengo que leer textual porque no quiero modificarle su texto en este caso, es que la principal línea de investigación de Julia García parte del estudio de la presencia arquitectónica en yacimientos arqueológicos como instrumento a partir del cual devolver el patrimonio arqueológico a la comunidad. En relación a ello, es autora de publicaciones y conferencias a nivel nacional e internacional y ha recibido premios a partir de la puesta en práctica de este marco teórico, como por ejemplo el tercer premio dentro del concurso de ideas para la rehabilitación de la Torre de San Miguel de Cabo de Gata. Desde el año 2017, Julia dirige el proyecto de investigación aprobado por el Ministerio de Cultura sobre intervenciones arqueológicas en el poblado talayótico de Torre de Engalmés, Alayor. Es un estudio sistemático de los procesos constructivos de la arquitectura talayótica y por eso es que ha pasado el verano en Menorca, porque es una tarea que ella realiza todos los años. Cuando nosotros primeros anunciamos la conferencia, Julia todavía era profesora en la Universidad de Málaga, donde ejerció la docencia durante cuatro años. Pero justamente ahora Julia ha tenido, no es la suerte, sino el mérito de convertirse en docente, perdón, como profesora, ayudante, doctor en la Universidad de Granada, donde va a impartir las asignaturas del Renacimiento y Arte de la Edad Moderna y Contemporánea. O sea que, Julia, de alguna manera creo que te hemos traído un poquito de suerte. Julia, ahora la pantalla y el micrófono es todo tuyo y te escuchamos con mucha alegría de tenerte aquí. Muchas gracias, buenas tardes. Paso a compartir la pantalla. ¿Me dicen si la ven correctamente? ¿Sí? Vale. Perfecto. Pues en primer lugar, creo que como dice Cristina, sí me habéis dado suerte. Y además quiero dar las gracias a MUN por haberme invitado a dar esta conferencia inaugural y por, como ya han dicho, apostar por la difusión de nuestro patrimonio entre las múltiples y prolíficas actividades que realizan todos los años y que también se va viendo en el blog y en la página que empiezan a realizar ya durante este curso. Bien, en la próxima hora debemos ponernos las gafas de ver en femenino. No sé si han escuchado alguna vez ese concepto, pero se utiliza mucho como gafas de ver desde otro punto de vista al que no estamos habituadas usualmente. ¿Por qué? Porque normalmente cuando pensamos en escultura, se nos vienen a la mente estas imágenes, obras realizadas por Miguel Ángel, como por ejemplo el Moisés para la tumba de Julio II, el David realizado por Bernini, la escultura de Brancuzzi de Pájaro en el espacio, harto conocida, o el profeta de Gargallo. También se nos viene a la cabeza Picasso o Barteló, como comentaba Ana hace unos instantes. Bien, ese sería el punto de partida inicial. Sin embargo, vuestras mentes ya estarán dando vueltas y dirán, no, pero es que los escultores hombres no representan únicamente esculturas de hombres. Y en efecto, por eso os traigo el segundo punto de partida. Es decir, representaciones que quizá o quizá no están realizadas por individuos masculinos, pero que representan a la mujer como objeto de esa representación escultórica. Están observando la Venus de Willendorf, de la que hablaremos más adelante, el busto de Nefertiti, que todas reconocerán. También observan la conocida Dama de Elche y una imagen en detalle del éxtasis de Santa Teresa de Bernini, en Roma. Bien, tal y como señala Concepción Gimeno de Flaquer, que es una escritora de principios del siglo XX, doblegar el cincel, más rebelde que la paleta, para reflejar expresión, alma, estremecimiento vital, no es fácil en presa. La estatua, que exige atrevimiento y majestad, no admite idea mediocre ni ejecución vulgar. Y, sin embargo, hay que proclamar muy alto para honrar del sexo hermoso que existen muchas escultoras. Y ese es uno de los campos a los que nos vamos a acercar hoy. Bien, lo que les propongo es que, con esa gafa de ver bajo el prisma de los femeninos, ampliemos nuestro campo y nos focalicemos en este análisis. Me dirán seguramente al terminar la conferencia que he querido abarcarlo todo, pero considero que a veces el mundo de la escultura femenina es tan desconocido que me sentía mal si dejaba fuera alguna escultora importante. Con lo cual, verán que no nos vamos a detener mucho en cada campo, ni tampoco vamos a profundizar con esa actividad en la obra, en la artista, etc. Pero sí que les prometo que a lo largo del seminario que comienza el próximo mes de octubre, como vamos a seguir un discurso cronológico, nos acercaremos ya detenidamente a obras realizadas por estas artistas o a obras que representan a la mujer. Bien, como ven en pantalla, los cuatro campos en los que nos vamos a centrar en la próxima hora son obras que tienen a la mujer como objeto, artistas, es decir, escultoras, mecenas, puesto que las mujeres han desarrollado a lo largo de la historia, aunque la historiografía ha tardado en reconocerlo, un papel fundamental para la protección del patrimonio histórico-artístico. Y por último, me he permitido la licencia, puesto que si no pensaba que de alguna manera el trabajo se quedaba cojo, presentar serán dos minutos, no más, trabajos en el campo del arte que se están desarrollando en la actualidad. Grupos de investigación, etc., que estudian la figura de la mujer en la escultura. Bien, miren, en el primer campo es importante que sepamos que hay muchísimas representaciones en las que el objeto escultórico es una mujer. Además de las ya vistas que observan en pantalla, sí que pueden apreciar, por ejemplo, la mujer fumando de botero. A continuación, les voy a hablar únicamente de cuatro esculturas que creo que son esenciales para entender las diferentes perspectivas, no están todas, por supuesto, pero para entender las diferentes perspectivas en las cuales se presenta el mundo de lo femenino. La primera imagen, como no podía ser de otro modo, y que seguro que da inicio a una reflexión, es la Venus de Willendorf. Todas saben que se trata de una Venus paleolítica, concretamente desde el periodo agroñacense, dentro del paleolítico, que se desarrolla entre el 27.000 y el 25.000 a.C. y que recibe el nombre del yacimiento en el que se encuentra, en Austria, junto al resto de cultura material, fundamentalmente, hachas, etc. En el paleolítico la sociedad era nómada y esta primera escultura de la cual tenemos registro es femenina y eso hay que destacarlo, es decir, no se representa un varón, se representa una mujer asociada, según los investigadores, tanto en el siglo XX como en el siglo XXI, a la fertilidad, a la importancia que le da la sociedad, tanto del pasado como del presente, a ese concepto de fertilidad. De hecho, los investigadores llegan a esa idea de que ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en esta Venus de Willendorf, que apenas mide 11 centímetros de alto, que está realizada, como ven en pantalla, en piedra caliza y que no tiene peana, no tiene sustento, si se dan cuenta, los pies aparecen apenas apuntados, la importancia que se da a esa mujer tiene que ver con los elementos que están relacionados con la procreación o la fertilidad, como son los pechos, que resultan más abultados, la vulva o, si lo ven de espaldas, las nalgas. Bien, esto ha hecho que se le denomine Venus esteatopigia, puesto que la esteatopigia es un desarrollo que se da en algunas sociedades africanas de estas partes del cuerpo asociado con los individuos femeninos. De hecho, el concepto de Venus es porque se piensa que en la prehistoria, o al menos así lo pensaron los historiadores de principios del siglo XX, este sería el ideal de belleza, muy diferente al ideal de belleza actual. Si se dan cuenta, en algunos puntos se ve una tonalidad rojista, porque la estatuilla estaría politromada en rojo y además no se presta atención a partes del cuerpo como son las extremidades superiores o las extremidades inferiores. Ni siquiera el rostro. El rostro no se sabe si aparece tapado por una trenza que lo recubriría por completo y que formaría parte del peinado, o si quizá sería un casco que llevase esa mujer. Lo que queda claro es que el universo de los femeninos tenía que importar bastante a esa sociedad para que uno de los individuos que trabaja, o tanto femenino como masculino, porque no se sabe si lo realizó un hombre o una mujer. Una de las personas de ese clan que realiza, perdonadme, una de las personas, se centra únicamente en vez de buscar alimento en realizar este objeto, con lo cual tiene que ser muy importante para ese clan. Bien, las representaciones escultóricas del universo femenino a veces se presentan en una línea desdibujada, en tanto en cuanto que muestran cómo las artes plásticas y la arquitectura se unen. El ejemplo más claro de ello, desde mi punto de vista, serían las cariátides. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo el cuerpo femenino se representa o constituye un elemento arquitectónico de sustención que representaría el fuste, justamente encima de la cabeza, las cariátides sostienen el capitel del edificio como pueden observar en la imagen. El nombre de cariátide proviene del griego y significa mujeres de carias. Carias es una ciudad que se encontraba en el Peloponeso donde se desarrolla un culto a la diosa Artemisa y en torno al templo, puesto que saben que en época griega la sociedad no puede entrar al templo, solamente los sacerdotes, en torno al templo en diferentes periodos se realizan danzas que desarrollan mujeres con una cesta en la cabeza. A partir de ese momento empieza a verse ya en el siglo VI a.C. en Delfos, cariátides. Y quizás las más destacadas, como todas ustedes pueden comprobar, son las que sostienen el balcón del Erecteion en el Acrópolis de Atenas, justamente en ese templo que se dedica a Apolo y Atenea y que presenta o plantea la disputa por el patronaco de la ciudad que, como bien saben, gana Atenea ofreciendo un olivo o los olivos a la ciudad. Bien, ese balcón, saben ustedes que es muy interesante, puesto que no tiene acceso, es un balcón tremendamente monumental que quizás está relacionado con la figura del rey Erecteo. Bien, la imagen que están viendo en pantalla pertenece al nuevo museo del Acrópolis, como bien saben, desde 2008, en el que se abre un concurso de ideas, Bernard Schumi realiza el nuevo museo del Acrópolis para albergar las obras que ya no cabían o que estaban en malas condiciones en el Museo del Acrópolis. En ese momento se trasladan las cariátides que sí que conservaban Grecia y si se dan cuenta falta una, falta la sexta que se puede ver, se puede contemplar en el British Museum de Londres. Faltaría la de la zona central, no sé si ven el cursor. No sé, bueno, son tremendamente interesantes y además como luego estudiaremos en el seminario con respecto a la fuente del patio de los leones, de la Alhambra de Granada, cada cariátide es diferente, cada rostro es específico, no tienen todas las mismas facciones. Bien, dentro de las representaciones de las mujeres como objeto, les traigo esta magdalena penitente, obra de Pedro de Mena, un escultor granadino que se desarrolla en la escuela de Alonso Cano para mostrarles cómo el universo de lo femenino, aunque esto seguramente ya lo saben, está asociado a la emoción, al sufrimiento, a la penitencia, en muchas ocasiones al arrepentimiento por haber realizado una mala acción. Una de las obras más importantes del barroco español es esta que ven en pantalla, una talla de madera policromada que se encuentra en el Museo Nacional de Escultura que representa la magdalena penitente con ese tono de tremendo arrepentimiento. Se puede observar sin problema, antes de que realicemos el seminario, que es una escultura barroca, no solamente por la angustia del rostro, lo exaltado de esa angustia, sino también por el movimiento. Si se dan cuenta, la magdalena penitente está dando un paso, y si estuviésemos justamente delante, a lo mejor algunas de ustedes sí que lo han visto, pensaríamos que nos va a arrollar, puesto que no está pensando, o da la sensación, no sé si la interpretan como yo, que no están pensando que haya o pueda haber gente delante. Ella está inmiscuida en sus pensamientos, en esa dolencia que tiene, y sigue caminando sin importarle que haya. Y esa sería una de las características del barroco. Bien, otra escultura que creo que representa muy bien la fuerza que adquiere ya en el siglo XX la mujer es esta, Mujer fumando, de Fernando Botero. Sabéis que Fernando Botero es uno de los escultores más aclamados a nivel internacional en estos momentos, no solamente en el mercado del arte, sino también dentro de la crítica artística. Sus producciones son fácilmente distinguibles, puesto que siempre representa un mundo, bueno, siempre, casi siempre, de carácter costumbrista, a veces con un tono irónico. Es una artista que nace en Medellín y desarrolla su producción a nivel internacional. Esta obra, ven como está en un espacio público, y representa esa fuerza de la mujer que se presenta en el siglo XX, en el siglo XXI, empoderada, y no le importa fumarse un cigarro tranquilamente. Algo que en otros periodos históricos no hubiese estado permitido. Como pueden ver en pantalla, es una escultura en bronce patinado. Bien, después de desarrollar estas cuatro ideas, que seguramente a lo largo del seminario se vayan ampliando, me gustaría empezar a analizar a una serie de escultoras que desde la Edad Media han dado pasos fundamentales en el mundo de la escultura, posicionándose, aunque la historiografía las haya olvidado a nivel histórico y ahora las estén recuperando, en un nivel muy similar al de grandes escultores, como por ejemplo Miguel Ángel. Bien, la primera, bueno, aquí están viendo en pantalla imágenes, tanto ilustraciones como fotografías, en los casos en los que es posible de ellas, seguramente identifiquen a Luis Bourgeois en el margen superior, identifiquen a Camille Claudel, intentado traer una imagen de ella en el centro psiquiátrico, puesto que normalmente la conocemos de joven, en el momento en el que trabajaba con y para Rodin. Traigo también a Lola Mora, que es una gran desconocida, a Cristina Iglesias, por la labor que desarrolla dentro de la escultura y de algún modo, por ser española, ha intentado recopilar a las grandes escultoras, aunque seguramente no están aquí todas las que son. Después de esta imagen, quería presentar algunas de sus obras más destacadas, para que viesen la calidad escultórica que tienen todas ellas. Si les hablo de Lola Mora, quizá no les resulte familiar su nombre, pero cuando vemos la fuente de las Nereidas, aunque sea lejos, a través de una pantalla, sorprende la calidad de esa fuente. Seguramente lo estén pensando. Ocurre igual con la Virgen de la Estrella en Sevilla, o con imágenes como el Hércules contra la Amazona, de... Bueno, no voy a adelantar acontecimientos. Pasamos a hablar, si les parece bien, de cada una de ellas. La primera escultora que les traigo pertenece a la Edad Media, y actualmente los investigadores y las investigadoras no se ponen de acuerdo acerca de su existencia. Algunos investigadores señalan que no se trataría de una escultora, sino de una donante de la Catedral de Estrasburgo. Pero dicho esto, no podemos dejar pasar algunas de las fuentes primarias que conservamos y que nos permiten plantear que sí, que fue escultora, al igual que el resto de fuentes documentales. Miren, el texto que aparece en pantalla es un escrito que ella introdujo en un pergamino tras la escultura que están viendo en pantalla. Esa escultura de San Juan Evangelista, que se encuentra en el interior de la Catedral de Estrasburgo. Allí ella escribió, Gracias a la devoción de esta mujer valiente, Sabina, que me ha dado forma a partir de esta piedra dura. Sabina von Steinbach pertenece a una familia de canteros francesa. Su padre tenía una empresa, bueno, era arquitecto, y todos los hijos trabajaban dentro del taller de su padre. A él se le realiza el encargo, en el siglo XIII, de construir esta catedral gótica que ven en pantalla, la Catedral de Estrasburgo, y al menos hay documentadas tres obras de Sabina. La primera sería la que acaban de ver, la escultura de San Juan Evangelista en el interior, y en el exterior, en la zona sur de la fachada, ella realiza estas dos obras, que representan a la iglesia y la sinagoga. Supongo que ya les habrán hablado en alguna que otra ocasión de qué simbolizan la iglesia y la sinagoga como escultura femenina en el mundo cristiano, pero de todas maneras, por si hay alguien que no lo sepa, lo explicaré. La iglesia simboliza el cristianismo, y la sinagoga simboliza el judaísmo. Si se dan cuenta, la sinagoga está representada por esa figura de mujer que tiene los ojos vendados, porque en realidad la catedral triunfa la fe cristiana por encima del judaísmo. Aunque hay otros investigadores que plantean que también pueden simbolizar la dualidad y la importancia para el cristianismo del Antiguo Testamento, representado por la figura de la sinagoga, y el Nuevo Testamento, representado por la figura de la iglesia que porta el cáliz que pueden observar en pantalla. Bien. La escultora de la que no quería dar datos hace unos instantes es Propercia de Rossi. Propercia de Rossi es una de las escultoras más importantes de la primera etapa del Renacimiento. Tenemos que ubicarla en Bolonia, en el siglo XV. Y fue tan reconocida que Giorgio Vasari, en su vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, la inserta junto a otros harto conocidos como Brunelleschi, Ghiberti o Rafael. Bien. Ella nace en Bolonia, es hija de un notario y, por tanto, se encuentra bien posicionada en la ciudad. El padre le deja, por supuesto, que se dedique. No era tarea fácil. Ya lo veréis luego en otras escultoras que lo tuvieron mucho más difícil para poder dedicarse a su oficio y a su pasión. En este caso no, Propercia sí que pudo dedicarse a la escultura. Se formó con grandes escultores del momento y consigue, presentándose a un concurso, ganar el proyecto escultórico de la fachada oeste de San Petronio en Bolonia. Empieza el proyecto y esto le da fama a nivel nacional en toda Italia. Bien. Por eso, Giorgio Vasari la inserta dentro de su biografía, pero no habla de ella bien al 100%. Él, Giorgio Vasari, destaca la maestría de Propercia a la hora de realizar lo que él define como esculturas de pequeño tamaño en los que trabaja huesos de frutas. Por eso os traigo, en la parte central, podéis observar un colgante donde se utiliza o se trabaja un hueso de cereza. Y eso fue lo que Vasari tanto admira de Propercia de Rossi. Sin embargo, señala que ella tiene un universo interno bastante tortuoso y que lo que hace en esa fachada oeste de San Petronio es mostrarlo. Están viendo a la izquierda un alto relieve de José y la esposa de Putifar, de ese pasaje bíblico donde José huye de la esposa de Putifar, de la persona para la que trabaja en Egipto, porque intenta mantener relaciones con él por ser tan apuesto, etc., y que lo lleva a la cárcel. En realidad, Vasari dice que ese tema no está elegido por ser un tema bíblico, sino que está elegido porque representa a Propercia de Rossi y a un joven noble del que ella estaba enamorada y de la que no consiguió sus favores, de Malvasía. Vasari dice que es una representación de esa frustración que ella tiene porque Malvasía no la ama, pero les he querido traer obras donde queda claro, también aquí en ese relieve de José y la esposa de Putifar, la maestría de Propercia de Rossi. Se dan cuenta del gran estudio anatómico que ella realiza, lo bien que conoce los paisajes bíblicos y los pasajes mitológicos al representar a Hércules luchando contra la Amazonas. Además, se intuye, sobre todo en el relieve, cierta perspectiva. Y estamos todavía a inicio del Renacimiento. Eso hace que se convierta en una escultura muy afamada, aunque como les decía, la crítica la ha dejado, bueno, la historiografía la ha dejado de lado durante algunos años. En pantalla pueden leer, la que ahora ya es inmersa en las tinieblas sin gloria tendría que igualar a los más célebres artistas. Lo demás lo hizo con genio y arte, y lo demuestra el mármol esculpido con su mano. Bien, esto es lo que se escribió en el epitafio de su tumba, porque al final de su vida ella muere muy joven, con alrededor de 40 años, y muere sin apenas trabajo, puesto que se destaca sobre todo su obra dentro de esas artes decorativas o esas llamadas artes menores. Ya verán qué ocurre con mucha producción de escultoras. Del Renacimiento pasamos al barroco, y aunque el doctor y colega Sergio Ramírez va a dar esas sesiones, y es un gran estudioso de Luisa Roldán, más conocida como la Roldana, yo no me resistía a dejarla de lado, y he visto conveniente dar unas pequeñas pinceladas sobre su figura. La Roldana es una de las escultoras más importantes del barroco, no solamente sevillano, donde su padre, Pedro Roldán, tenía el taller y donde ella trabaja en su juventud, sino de todo el barroco español. De hecho, consiguió ser escultora de corte de Carlos II y de Felipe V. Es decir, tuvo un alto reconocimiento por parte de la realeza, lo que además propició que pudiese desarrollar una línea temática con la construcción, con la realización de Belénes, por ejemplo, el que viene en pantalla, que representa la natividad, a toda la nobleza madrileña. ¿Qué se destaca de Luisa Roldana? Como de la mayoría, muchas veces se destaca sus aspectos más personales. Ella, quizá por querer desarrollar su producción escultórica sin estar bajo el amparo de su padre, decide casarse con un escultor que no era tan majestuoso como ella en su producción y el padre no le da el visto bueno. De hecho, no se lo dio a ninguna de las hermanas. Dicen las malas lenguas que fue porque querían que trabajasen todas en su taller. Lo cierto es que ella se casa con este escultor y intenta trabajar a nivel profesional con él, pero apenas recibe encargo. En Sevilla, saben ustedes que en el barroco hay muchos escultores de primera magnitud, entre ellos su padre, y eclipsa un poco el hecho de que a su hija se le diesen trabajos. Tanto es así que es llamada, bueno, se traslada a Cádiz y trabaja para la Catedral de Cádiz, un poco fuera de ese dominio territorial que tenía su padre, aunque seguramente bajo su visto bueno, y desarrolla las esculturas de los patronos de Cádiz, que son San Servando y San Germán. Supongo que las conoceréis, pero de todas maneras, Sergio os hablará de ellas. Bien, una vez terminados sus trabajos en Cádiz y después de tener muchos enfrentamientos con su marido, con seis hijos, marcha a Madrid, se presenta, ayudada por Antonio Palomino, a esa plaza de escultora de corte, la consigue y desarrolla, entre otras muchas obras, este Arcángel San Miguel, que traigo por ser hoy el día, pisando a un diablo, una escultura que se puede, creo que lo acabo de decir, se puede observar en el monasterio del Escorial, y que los investigadores vuelven a señalar que muestra el rostro de la Roldana, que ya enfadada con su marido, de alguna manera intenta acabar con él a nivel figurativo, y que el rostro de ese diablo sería el de su marido. A pesar de ser escultora de corte, pasó multitud de penurias económicas, de hecho escribe varias veces solicitando que le prestasen ropa, para los hijos, que le diesen comida, etcétera, puesto que, aunque vendía su producción, muchas veces no se le pagaba, quizás por el simple hecho de ser mujer, y que no se la tomasen del todo en serio. Como están viendo en la imagen central, la Roldana representa muy bien el objetivo de la Iglesia en aquella época, después del Concilio de Trento, donde se pretendía humanizar el arte de las imágenes, que cuando viésemos a la Virgen María, sintiésemos empatía por ella, que no nos resultase un personaje extraño, y de hecho, si ven esa natividad, se observan gestos tremendamente familiares, vemos a un San José, que, permítanme la impresión, se le cae la baba con el niño Jesús, está totalmente enamorado de esa criatura que acaba de nacer, y se ve a la Virgen María, representada muy joven, que coge al niño Jesús con un amor absoluto. Eso es capaz de hacerlo sin ningún tipo de problema. Muchos de estos velenes están realizados en terracota, aunque pueda parecer que están realizados en madera, depende de la producción, lo realiza en madera o en terracota. Bien. Julia, perdona la interrupción, ¿me escuchas? Por momentos me da la sensación, y nos ha dado a otras personas también, la sensación de que te alejas un poco del micrófono y se te escute. Tienes que mantener el... Si por favor lo puedes hacer, te lo vamos a agradecer. Ahora lo he acercado, ¿se me escucha mejor? Sí, sí. Sí, siempre tienes que estar bien cerca del micrófono. Vale, vale. Intentaré no moverme. No, no es nada, no es nada. Muchísimas gracias y disculpa la interrupción. Nada a ti. Bien. Paso entonces a presentar a una escultora seguramente por todas conocida y quiero leer una carta que escribe Rodin a Camille Clodel en 1883 antes de presentarla. ¿Por qué? Porque su desarrollo profesional y su desarrollo personal está estrictamente relacionado con la figura del escultor. Él escribe en una carta privada Feroz amiga mía, esta noche recorrí durante horas sin encontrarte en nuestros lugares. ¿Cuán dulce me sería la muerte? ¿Por qué no me esperaste en el taller? Camille, mi amada a pesar de todo, a pesar de la locura que siento venir y que será obra tuya si esto continúa. ¿Por qué no me crees? Abandono mi dolor, la escultura, hay momentos en los que francamente creo que te olvidaré, pero en un solo instante siento tu terrible poderío. Ten piedad, malvada, no puedo más, no puedo pasar ya un día sin verte, sino la atroz locura. Se acabó, ya no trabajo, divinidad malhechora y sin embargo te amo con furor. Mi Camille, tranquilízate, no tengo amistad con ninguna mujer y toda mi alma te pertenece. No puedo convencerte y mis razones son impotentes. Mi sufrimiento no lo crees, déjame verte todos los días. No dejes a la fea y lenta enfermedad apoderarse de mi inteligencia. El amor ardiente y tan duro que siento por ti, en fin, piedad querida y tú misma serás recompensada. Claro, no sé si pensarán al leer esto que se trata de una persona locamente enamorada por otra de otra que le hace daño. Se dirige a ella como malhechora, malvada y utiliza una serie de apelativos que no representan la figura de Camille Claudel que ahora se está conociendo. Camille Claudel como saben, nace en la segunda mitad del siglo XIX y es una de las grandes escultoras francesas de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, al menos hasta 1913 en el que es internada en un manicomio. Ella pudo estudiar Bellas Artes y quiso continuar con su formación al entrar en una de las academias más destacadas de París la Academia Colarossi en la clase de escultura dio la casualidad de que el profesor no pudo ir y le dijo a un amigo a Auguste Rodin que por favor diera por él la clase. En ese momento Auguste Rodin le dice que si quiere puede trabajar en su taller. pensemos que Rodin tendría unos 40 años y ella todavía no había cumplido los 19 empiezan a trabajar y se enamoran. ¿Qué ocurre? Que a partir de ese momento y durante 14 o 15 años trabajan estrechamente, mantienen una relación sentimental y a los historiadores les resulta bastante complejo conocer cuáles son las producciones realizadas únicamente por Rodin y cuáles son las producciones realizadas por ella. Lo que ocurre es que las firmas de todas esas obras o de la mayoría de las obras mientras tuvieron la relación sentimental son de Rodin. De hecho, en el Museo de Rodin encontramos esculturas que ahora mismo se asocian al universo de Camille Clodin. Hemos visto antes la imagen de Cloto de esa parca que ella esculpe y es que uno de los hechos que permite a los investigadores diferenciar a Rodin de Camille Clodin es la temática. Cómo Camille Clodin plantea la emoción por encima de todo y una emoción que se representa a través del movimiento. Esta imagen que ven aquí presenta algunas dificultades algunos autores dicen que es de Rodin y otros dicen que es una composición que realiza Rodin junto a Camille Clodin. El título es Fujit Amor Fugitivo y representa una figura femenina tumbada y un cuerpo masculino que parece que se abraza mientras esa figura femenina joven se va de sus manos y representaría que está ese sentimiento que Rodin plantea en la carta. Lo cierto es que mientras que mantuvieron la relación sentimental Rodin mantenía relaciones sentimentales con otras personas fundamentalmente con la diseñadora Rosa Beuret también francesa de hecho sería su pareja sentimental cuando rompe su relación definitivamente con Camille Clodin hay algunos investigadores que piensan que esa ruptura se debe a que Camille estaba superando al maestro y eso él no lo podía permitir. cuando rompe la relación Camille intenta desarrollar su producción de manera solitaria abre un taller empieza a trabajar en diferentes pedidos que tenía realiza quizás su obra más representativa La Edad Madura donde muestra una alegoría también una imagen del Museo de Orsay donde se puede observar muestra una alegoría de su persona que sería esta figura femenina que aparece arrodillada intentando coger la mano de una figura masculina que se desplaza en otra dirección que ni siquiera la mira y que es conducida por esta figura con rostro de lo que podríamos denominar una bruja que representaría a Rosa de Euret está repleta de movimiento de emoción al igual que esta otra obra que me parece tremendamente sugestiva denominada El Vals donde de nuevo un hombre y una mujer bailan totalmente abrazados y aunque es una escultura no cinética parece que está repleta de movimiento y invita al espectador a tener que girar en torno a ella exactamente igual que ocurre con la edad madura siendo esto una de las características generales de la escultura bien durante la fase en la que ella intenta mantenerse por sí sola su padre dentro de la familia lo defendió pero como bien sabéis su padre muere en 1913 y es en ese momento cuando el resto de la familia sus hermanos y madres deciden que no está en buenas condiciones de hecho dicen que era una mujer que estaba loca que vivía con un montón de gatos y que no salía del taller y no paraba de trabajar y que tenía que ir al manicomio van a por ella al taller y estuvo ingresada en un manicomio durante 30 años en esos años ella escribe múltiples cartas que no sabe si llegan o no llegan a sus destinatarios piensa que su hermano va a sacarla en diferentes momentos del psiquiátrico pero no es así y ella en una de esas cartas que son múltiples escribe tras apoderarse de la obra realizada a lo largo de toda mi vida me obligan a cumplir los años de prisión que tanto merecían ellos y de ahí se vislumbra que parte de su producción está firmada por otras personas como pueden ser Auguste Rodin bien no sé si conocen a Lola Mora tengo que advertirles que yo no la conocía hasta que en el mes de junio aproximadamente decidimos que esta conferencia inaugural iba a versar sobre mujeres en femenino Lola Mora es una escultora argentina de finales del siglo XIX y principios del siglo XX convive en tiempo con Camille Clodel por eso he puesto a una detrás de otra sin embargo su producción es totalmente diferente ¿por qué? porque Lola Mora María Dolores Mora se forma en Argentina como pintora da el salto como pintora Italia para seguir formándose y allí empieza a trabajar con el escultor Constantino Barbella es él el que le enseña a trabajar la terracota y con él dará el paso a esculpir utilizando el mármol de Carrara bien se convierte en una escultora del todo afamada sobre todo por un autorretrato que realiza en mármol de Carrara y que presenta a una exposición universal en París y decide por ese prestigio que tenía donar una fuente que estaba esculpiendo en Italia a Buenos Aires concretamente dona la fuente que están viendo en pantalla que es la fuente de las Nereidas para que fuese dispuesta a principios del siglo XX en el paseo de julio es una composición tremendamente compleja donde pueden observar como sobre un basamento que se configura a través de una concha abierta aparece una serie de animales en pleno movimiento y unas mujeres que representan a las Nereidas a esas ninfas hijas de Nereo que vivían mitológicamente hablando en el Mediterráneo bajo el mar bien cuando ella dona esta escultura tiene una producción muy amplia pero por motivos de tiempo no puedo presentar más imágenes cuando ella dona la escultura desde Buenos Aires sobre todo las clases relacionadas con el mundo del arte rechazan la obra puesto que consideran que está más cerca de la temática pornográfica que de la temática artística y entonces ella escribe el texto que ven en pantalla para justificarlo ella dice no pretendo descender al terreno de la polémica tampoco intento entrar en discusión con ese enemigo invisible y poderoso que es la maledicencia pero lamento profundamente que el espíritu de cierta gente la impureza y el sensualismo hayan primado sobre el placer espectético de contemplar un desnudo humano la más maravillosa arquitectura que haya podido crear Dios a partir de ese momento se crea toda una controversia que lleva a que esa escultura se desmonte y se cambie veo que Cristina está diciendo que sí afirmativamente luego podrá señalarnos donde llevan la obra pero a un espacio secundario que no es ese espacio o esa avenida principal donde se dispone en un primer momento Lola Mora se relega a un segundo nivel y sí que es cierto que cuando ella muere bastante joven las crónicas de la época y los periódicos de la época presentaron un mea culpa señalando que tendrían que haberla que haber tenido su producción mucho más en cuenta y no haberla denostado de hecho en uno de esos periódicos se podía leer el decidirse por el arte ya había significado una proeza recordemos la fecha de sus comienzos y su actuación inicial estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX mujer y escultora parecían términos excluyentes los prejuicios cedieron sobrepujados por la evidencia de su obra afortunadamente sí que y a título póstumo sí que es considerada una de las grandes escultoras de esa época quería también que diésemos el salto a Rusia puesto que en Rusia y dentro de todo el pensamiento comunista destacan las obras nada conocidas desarrolladas por no sé si lo pronunciaré bien Vera Ignat Vepna bien Vera nació a finales del siglo XIX en el seno de una familia pudiente con todas las problemáticas y los levantamientos que hubo en el país su familia murió y ella se crió perdona yo no venía a trabajar no no se lo iba a quitar me venía a trabajar fíjate la hora que yo ahora gracias gracias bien ella se cría con los guardianes de la casa de la familia durante la primera bueno esos guardianes le permiten que empiece a formarse como escultora y durante la primera guerra mundial deja sus trabajos para ayudar como enfermera allí conoce a su marido y al tener el sustento económico de su marido y el visto bueno de su marido puede seguir dedicándose a la escultura tanto es así que la exposición universal de 1937 esa exposición en la que españa presenta el guernica de picasso rusia presentará esta obra que ven en pantalla que muestra es una escultura de gran tamaño de más de 27 metros de altura donde se muestra a un individuo masculino que representa a los trabajadores del pueblo soviético y si se dan cuenta lleva en la mano un martillo junto a una figura femenina que representaría el campesinado y que lleva en la mano la característica hoz comunista bien otra escultora que además es pintora y es más conocida en el terreno pictórico que en el escultórico es Leonora Carrington como saben Leonora Carrington nació en Inglaterra en el seno de una familia con un alto poder adquisitivo de hecho pudo criarse en un palacete en mitad del campo gótico de estética gótica y eso le permitió construir un universo infantil asociado a la cultura celta a la naturaleza a los cuentos que luego junto a su unión al movimiento surrealista le permitirá desarrollar la producción que están viendo en pantalla todo ello muy asociado con el mundo de la alquimia de hecho es situado en pantalla bueno ya nos movemos en el siglo XX Carrington murió en 2011 más o menos en la misma fecha que será la escultura de la que hablaremos más adelante bien Leonora Carrington empieza a formarse en Inglaterra en un colegio privado la expulsan del colegio privado va a Florencia a formarse en otro colegio la expulsan del colegio sus padres la envían a Francia la expulsan del colegio francés y allí mientras estaba en Francia conoce al artista Marx Enns con el que mantiene una relación sentimental durante un año estalla la la guerra mundial y la segunda guerra mundial y ella debe volver a Inglaterra según mandato de su padre cuando está volviendo ya había roto la relación con Max y su padre la envía a un sanatorio en Santander se escapa del sanatorio en Santander viaja a Lisboa y a partir de Lisboa ya puede dar el salto a México es en México donde vuelve a unirse a toda esa vertiente surrealista de exiliado cómo fue André Bretón y desarrolla todo su universo escultórico en pantalla están viendo a la derecha una de sus obras bueno perdón allí además de André Bretón empieza a tener una estrechísima relación con Remedios Varos que como bien sabéis es una pintora surrealista que desarrolla un universo muy parecido también relacionado con la alquimia y el mundo del onírico en línea con Leonora Carrington bien dos de sus esculturas más destacadas son las que se muestran en pantalla a la derecha pueden ver la escultura titulada La inventora de Atole donde Carrington muestra ese universo de ensoñación que tiene en su cabeza a través de una especie de maga con una cara que no es realista no es figurativa o sea perdón es figurativa pero no muestra un rostro humano sino un rostro de alguna figura fantástica y por otro lado la escultura que preside el patio del museo dedicado a ella en San Luis de Potosí que se titula La barca de las grullas ella no ha querido nunca explicar bueno no quiso nunca explicar cuál era su significado porque decía que para cada persona el significado sería diferente pero al realizarlo en los últimos años de vida se piensa que representa ese tránsito entre la vida y la muerte en conexión o bajo la influencia de la barca de Caronte que todas conocemos en cuanto al surrealismo he rescatado esta esta sentencia que me parece muy interesante donde ella dice aunque me gustaban las ideas de los surrealistas eso quiere decir que de algún modo no entronca directamente con el grupo surrealista porque habla de ellos como si fuese un grupo al que ella no pertenece André Breton y los hombres del grupo eran muy machistas solo nos querían a nosotras como musas alocadas y sensuales para divertirlo para atenderlo de hecho André Breton le resultó muy interesante Leonora Carrington cuando sale de la clínica en Santander porque decía que había pasado por ciertos procesos que iban a hacer que su obra fuese más interesante que antes de entrar en la clínica bien pasamos ahora me quedan creo que diez minutos a ver una de las producciones escultóricas desde mi punto de vista más interesante del siglo XX Luis Bourgeois es una escultora que desarrolla la mayor parte de su obra en Estados Unidos nace en el seno de una familia trabajadora dedicada a la producción textil concretamente a la reparación de tapices tanto su padre como su madre trabajaban en esa industria pero su madre se dedicaba según ella al cien por cien a trabajar y a poder sacar a ella y a sus hermanos adelante mientras que su padre según lo que ella comenta en su biografía y en sus entrevistas se dedicaba a alternar con mujeres incluida la niñera de ella y de sus hermanos eso ella señala que le produjo grandes traumas infantiles y que además le permitió desarrollar toda su producción basada en esos sentimientos de angustia miedo frustración encarcelamiento etcétera bien ella señala es un gran privilegio ser capaz de trabajar con mis sentimientos y también fuera de ello a través de la escultura y los sentimientos a los que asocia su producción son fundamentalmente a los que les acabo de comentar relacionados con la infancia concretamente ella decide estudiar matemáticas y química en la sorbona se matricula empieza a estudiar allí pero con la muerte de su madre cambia de tercio y se matricula en Bellas Artes su padre no apoyó este cambio debe trabajar para poder realizar sus estudios y una vez que termina abre una galería donde vende por ejemplo obras de Picasso y este trabajo sí que fue apoyado por su padre de hecho lo realiza lo abre la galería en el edificio donde trabajaban arreglando tapices y elementos de tapicería bien es ahí donde conoce al que será su marido historiador y profesor de historia en Nueva York y tras casarse pasan a vivir a Nueva York allí ella puede iniciar su producción escultórica a través de materiales que hallaba fundamentalmente en zonas industriales están viendo una de las temáticas que aborda son tres las temáticas fundamentales por un lado las celdas donde se mueve entre la escultura como están viendo y la instalación por otro lado las arañas conocidas como mamá todas ellas y por último las mujeres casas concretamente las celdas demuestran o muestran esa ese espacio tortuoso donde ella sintió que se crió repleto de elementos que disturban la tranquilidad y la alegría que debe tener o la que se debe en el entorno en el que se debe de criar una niña me imagino que algunas de ustedes sí que han entrado a alguna de esas celdas y resulta bastante sobrecogedor como a veces entras y luego no sabes cómo salir suceden ocasiones esas escaleras que parece que van a permitir liberarse pero que te llevan a un ático del que tampoco puede salir los cuerpos informes biomórficos la sensación de ahorcamiento que sintió ella y que representa en todas esas celdas en segundo lugar desarrolla una producción centrada en crear esculturas en forma de araña todas ellas con huevos en su interior todas ellas están embarazadas y que se disponen tanto en el interior de los museos en la actualidad como en espacios urbanos de hecho la TEI solicitó encargó una araña y la dispuso frente a la catedral de San Pablo en Londres junto al puente del milenio que están viendo en la imagen ella señala que a pesar de que la araña puede resultar un insecto no quiero utilizar la palabra asqueroso pero sí que crea cierta separación o que no nos resulta agradable ella dice la araña es una oda a mi madre ella era mi mejor amiga como una araña mi madre era tejedora mi familia estaba en el negocio de restauración de tapices y mi madre estaba a cargo del taller igual que la araña mi madre era muy astuta las arañas son presencias agradables que comen mosquitos sabemos que los mosquitos esparcen enfermedades y por lo tanto no son bienvenidos entonces las arañas son proactivas y de mucha ayuda justo como lo era mi madre con lo cual ella en este tipo de producciones le hace un homenaje permanente a su madre bien y en tercer lugar encontramos la producción escultórica pero también pictórica de las mujeres casas aunque ella nunca se consideró feminista sí que es cierto que en los últimos años estuvo muy asociada al movimiento feminista y representa esta escultura donde vemos el cuerpo de una mujer que siempre en vez de tener un rostro tiene una casa ella lo que plantea es que aunque estuviesen viviendo en la segunda mitad del siglo XX con todos los avances en temas de igualdad que se estaban produciendo y los cambios había un hecho que no cambiaba y que tampoco había cambiado a inicios del siglo XXI y es que la mujer aunque salga a trabajar fuera siempre tiene en mente todas las tareas del hogar y eso es lo que ella intenta reivindicar aquí escultura en la que a veces las mujeres aparecen embarazadas en tanto que el tener hijos ella considera que es un aspecto de la vida que la mujer siempre va a tener muy presente y nunca se va a poder desligar de sus hijos por mucho que estos vayan cumpliendo años bien también les traigo a Liliana Porter que es una escultora contemporánea menos conocida que Luis Burjuá o que Cristina Iglesias pero que me parece muy interesante porque ella parte del mundo de la infancia parte de pequeños objetos que compra en jugueterías jugueterías como pueden ser este esta figura de un hombre este carro o esta figura de la anciana y las dispone realizando algún tipo de tarea que obliga al espectador a reflexionar sobre cómo a partir de lo que en un primer momento podemos pensar que constituye un juego se pueden plasmar temáticas mucho más reflexivas o incluso duras por ejemplo esa esa anciana que teje en la calle como si estuviese en un banco al aire libre con el gorro el abrigo etcétera con una avanzada edad o ese hombre que va continuamente cargando el carro de tierra y se ve perfectamente como todavía le queda un trabajo infinito por delante juega mucho con la ironía con la escala del espectador que parece que ve lo que está ocurriendo en tercera persona pero que en realidad muestra un mundo que también le afecta aunque sea representado en miniatura pasando a Cristina Iglesias simplemente porque seguramente todas la conocéis se trata de una escultora española que nace a mediados del siglo XX y que sigue desarrollando una producción ingente muy aclamada tanto a nivel nacional como a nivel internacional quizá en España una de sus primeras obras públicas fue esta puerta pasaje que realiza es encargada por Moneo es el arquitecto que sabéis que desarrolla la ampliación del Museo del Prado en el patio de los Jerónimos y para el nuevo acceso al Museo del Prado al edificio de Villanueva se le encarga esta puerta que está repleta de movimiento de hecho si han ido en repetidas ocasiones al Museo del Prado verán que se dispone de diferentes maneras utilizando el espacio y representa aunque utilice el bronce como material lo natural lo orgánico eso también lo muestra Garbine me imagino que ya ha podido disfrutar de su contemplación yo desgraciadamente no pero lo estoy deseando porque me han dicho que es espectacular esa idea también la muestra en Ondalea espero haberlo pronunciado bien lo que hace Cristina Iglesias que es donostiarra es realizar esta obra en el faro de la isla de Santa Clara en la bahía de San Sebastián y inserta un paisaje natural pero recreado artificialmente y ella el objetivo que pretende transmitir es que los ciudadanos de Donosti sean conscientes de lo remoto dentro de la ciudad y que reflexionen acerca de la importancia de la naturaleza y de su cuidado o sea que cuando nosotros estamos ante un edificio justamente debajo está la naturaleza y ahora mismo quizá con todo lo que está ocurriendo en La Palma somos plenamente conscientes de la fuerza de la naturaleza y de todo lo que constituye bien y no quería dejar de lado la presencia de escultoras en Asia pero a través de una producción que seguramente os recuerde más a occidente que a oriente se trata de Luoli Ron una escultora bastante joven pero que está gozando también de un alto éxito internacional ella se formó en Shanghái dentro de las corrientes escultóricas orientales pero decide formarse en un segundo periodo en Europa y desarrollar esta línea escultórica de figuras que siguen el ideal de belleza femenino en la actualidad y muestra a la mujer desde un punto de vista realista pero en posiciones cargadas de movimiento como podéis ver en las imágenes bien paso rápidamente a hacer referencia a la importancia que tienen las mujeres como mecenas conocen la figura de Isabel la Católica muchas de las obras que ella coleccionó se encuentran ahora en la capilla real de Granada donde podemos disfrutar de pintura flamenca o de una obra de Botticelli también conocen la importante labor que realiza María Isabel de Braganza esposa de Fernando VII en la constitución del Museo del Prado están viendo en la imagen una escultura póstuma de ella sedente que realiza García Cubero que es uno de los escultores que trabajaron para ella y que crearon esculpieron la Diana o el Apolo que se puede conservar en el Museo del Prado en la actualidad otra de las grandes mecenas de la historia es Gertrude Stein de hecho están observando un autorretrato uy perdón un retrato que realizó Picasso ella es estadounidense pero viaja a París mantiene relación con el mundo parisino de principios del siglo XX y Picasso realiza este retrato de ella que si se dan cuenta va a marcar el paso entre el periodo Rosa de Picasso y el cubismo otra figura relevante es la cuñada de Vincent Van Gogh que fue la que realmente mujer de Theo y que fue la que realmente propició que la obra de Van Gogh fuese conocida y fuese valorada fue ella Johan la que buscó posicionar la obra de Van Gogh una vez que él y su hermano habían muerto tanto por Francia como por los Países Bajos y por último de la que si les quiero hablar es de una figura totalmente interesante y que cumplió un papel fundamental en la escultura y en el patrocinio del arte del arte abstracto del arte contemporáneo de la bueno de todo el arte contemporáneo en la actualidad que ya conoceréis por esas emblemáticas gafas que es Peggy Guggenheim Peggy Guggenheim sabéis que es sobrina de Salomon Guggenheim pero nunca hasta el final de los días de Peggy nunca tuvieron una relación del todo estrecha a nivel artístico pertenecen a una familia pudiente neoyorquina pero el padre de Peggy supongo que lo sabrán murió en el hundimiento del Titanic y eso hizo que esa rama de la familia no pudiese desarrollarse a nivel económico con tanta fuerza como su tío como Salomon Guggenheim ella que se dedicó al mundo del arte señala en 1990 un mecena no es solo un coleccionista que reúne obras de arte para su propio placer o un filántropo que ayuda a los artistas y crea un museo público sino una persona que está convencida de tener una responsabilidad ante el arte y ante los artistas y dispone de los medios y de la voluntad para actuar conforme a este sentimiento eso fue ella una persona que se implicó de hecho hay algunos artículos que valoran su figura durante la segunda guerra mundial por la labor de salvación que realizó frente a alguna obra y a algunos artistas como por ejemplo Brancuzzi ella es que no me queda tiempo y tengo que empezar a resumir ella se formó en Estados Unidos viajó una vez que muere su padre en el hundimiento del Titanic con 21 años recibe bastante dinero como herencia viaja a Italia viaja a Francia se asienta en París se mueve en el barrio de Montparnasse pero vuelve a Estados Unidos para la boda de su hermano allí en Nueva York conoce al que será su primer marido Laurence Bay del que se separa puesto que el trato no era el correcto pero Laurence Bay le presenta a la pareja de Marcel Duchamp con lo cual establece una relación muy fuerte con Marcel Duchamp del que dice que es su padre intelectual y el que le enseña todo sobre el arte conocer a los surrealistas que era la corriente que ella más amaba pero también el dadaísmo y saber apreciar futuros grandes artistas como por ejemplo Jackson Pollock bien esta es la primera obra que Peggy Guggenheim compra como mecenas es una obra de art al que conocerán como artista dadaísta pero que se centra en un mundo en la representación de un mundo onírico desarrollando lo que ha venido a llamarse escultura biomórfica concretamente esta obra se titula Concha y Cabeza a partir de de su trabajo como mecenas ella abre diferentes galerías algunas con más éxito y otras con menos abre una galería en Inglaterra que debe cerrarla puesto que su obra no gustaba decide abrir una galería en Francia pero con motivo de la segunda guerra mundial debe dejarlo en ese momento antes de que entrasen los nazis en Francia ella tiene como lema una obra al día intenta comprar obras de artistas que debían irse del país y que no podían llevarse las obras consigo ese es el caso de Pájaro en el espacio de Brancusi una obra que a Brancusi le dio muchísima pena vender de hecho él señala como ya vimos que no es una obra abstracta puesto que la realidad de las cosas no está solamente en la presencia física sino que está fundamentalmente en la esencia y esto representa figurativamente un pájaro en el espacio y tras tener que abandonar Francia e ir a Nueva York donde crea una de las galerías de arte más importantes que es la galería del arte de la centuria galería del arte sí galería del arte de la centuria ella decide dejar la galería puesto que se había convertido en una esclava allí y viajar a Italia comprar un palacio es el palacio de Ileoni en Venecia y realizar allí su su último proceso o vivir allí su último proceso vital con sus con sus perros bien es en ese palacio donde sigue comprando obras de arte que en la actualidad es el museo Peggy Guggenheim de Venecia y una de las esculturas más características de ese periodo es esta de Marino Marini un artista italiano que desarrolla una producción basada en retratos esculturas femeninas y caballos y llama la atención que esta escultura se se han dado cuenta tiene representa a un hombre sobre un caballo con un falberecto que ella eliminaba y ponía dependiendo de las personas que fuesen a visitarla en el palacio bien por último quiero presentar el último campo de estudio de trabajos que se hacen en la actualidad en el campo de arte y que están relacionados con la mujer hay multitud de museos por ejemplo la galería Lázaro Galdiano que están dirigidos por mujeres uno de ellos como he dicho el museo Lázaro Galdiano dirigido por Elena Hernando además hay otro tipo de museos que muestran otro tipo de cultura material como es el museo del teatro romano de de Cartagena que está dirigido por Elena Ruiz Valderas y que intenta impulsar la cultura material y la escultura dentro del museo que se conozca y que se tenga en cuenta al igual que se tiene en cuenta y se reconoce la arquitectura debo de hablar la que fue mi directora de departamento hasta hace una semana y a la que tengo muchísimo cariño Nuria Rodríguez Ortega que con la dirección del departamento de historia del arte de la Universidad de Málaga desarrolla una labor fundamental también en el terreno de lo escultórico asociaciones de escultoras a nivel internacional y nacional como el Lamar o Empoderarte que trabajan día a día porque las mujeres sean consideradas profesionales al mismo nivel que los hombres conferencias charlas encuentros divulgativos en los que conviven el museo de arte nacional de escultura junto por ejemplo de la Universidad de Valladolid con eventos como este titulado ellas también estuvieron allí mujeres coleccionismo y museo un proyecto dirigido por Beatriz Blasco de investigación de profesora de la Universidad Complutense de Madrid titulado femenino singular las mujeres y la arte de la corte española en la edad moderna y por supuesto tenía que nombraros a vosotras que realizáis también una labor fundamental para que con conferencias de este tipo las mujeres sean reconocidas en el campo artístico de todos modos sigue habiendo muchísimos problemas aunque como pueden ver en esta gráfica de estadística de museo y colecciones museográficas realizada en 2016 por el Ministerio de Cultura son más las mujeres que disfrutan del campo de lo artístico y de los museos que los hombres y son más las mujeres contratadas dentro de los museos y las colecciones museográficas el tiempo parcial de las mujeres es mucho mayor que el tiempo completo de los hombres podríamos debatir cuáles son las causas y sobre todo cómo podemos arreglar esa situación bien como dice la crítico de arte Lucy Lippard el arte puede ayudar a sacudir las conciencias y aunque no hayamos profundizado en obras concretas sí que espero que se haya abierto un poco vuestro campo de estudio y hayáis conocido figuras y hayáis sentido inquietudes que os permitan seguir profundizando muchas gracias dejo de compartir pantalla o dejo la pantalla sí por favor me parece que ya podemos dejar de compartir la pantalla muchísimas 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 gracias Julia por este recorrido por este viaje sobre la mujer como sujeto y como objeto realmente nos has abierto los ojos sobre muchas escultoras y también sobre muchos temas y es un fantástico aperitivo para el seminario que empieza el 13 de octubre que vas a impartir tú y va a haber tres clases que también va a dar Sergio así que a quien ya conocemos de Amun por otros seminarios realmente ha sido estupendo escucharte y quiero aclarar algo has incluido dos escultoras argentinas Lola Mora y Liliana Porter pero no tengo nada que ver nunca te las mencioné así que no hay aquí argentinidad me parece que podemos abrir ahora los micrófonos porque tal vez debe haber comentarios perdón antes de los comentarios para que no se me vaya nadie el seminario empieza el 13 de octubre ya está abierta la inscripción tienen toda la información en amun.es que es nuestra página web y también en el blog ahí está el programa todos los requisitos para inscribirse y realmente las alentamos a todas y a todos para que para que participen va a ser por lo que hemos visto hoy va a ser muy muy interesante el seminario y creo que ahora sí podemos abrir los micrófonos para quienes quieren hacer algún comentario si tienen preguntas seguramente Julia está muy dispuesta a a contestar Eloisa Eloisa ahora ya me escucháis yo tengo dos cositas Julia aparte de agradecerte tu presentación que ha sido realmente muy interesante una cuando vamos a la escultura griega que es de los temas con los que has empezado y vemos a las cariátides las vemos hoy día elegantísimas color piedra preciosas tan armónicas tan bonitas pero nos las imaginamos como eran en su momento policromas y totalmente charras de colorido yo creo que eso sería muy bonito de explicar y que lo viéramos porque hoy día vas a Grecia y quedas inmobilada de esa elegancia y esa elegancia no era tal bueno era lo que ellos entendían como elegancia que no tiene nada que ver pero como evoluciona el ojo del siglo XXI Eloisa tienes toda la razón y además creo que vamos a tener suerte porque en el museo de la Acrópolis hay muchas esculturas por ejemplo una de un lancero que aparece la escultura tal y como se encuentra hoy y al lado una copia repleta de policromía que cuando ves el peplo así desde mi punto de vista malformación que aparece tan bello pegado blanco y de repente lo ves en esos tonos rojos azules intensos la verdad es que es muy curioso choca muchísimo cambia la estética y la segunda cosa que te quería decir ante una presentación tan perfecta perdona te encontré un gazapo Camille va con doble L y lo has escrito con una así que por favor corrígelo porque quedará perfecto nada más el pueblo el pueblo de Rodén lo he leído en la carta que hace mención del pueblo eran dos cuestiones a las que les tenía mucho miedo porque no sabía si le estaba pronunciando gracias de nada cuando vemos la clase del neoclasistismo y siglo XIX en el seminario gracias a ti siempre chao una de las cuestiones que siempre ha aparecido en todas las escultoras es la figura de la madre y sobre todo del padre es como que habría que matar al padre en el sentido figurado no es cierto es muy fuerte me llamó mucho la atención en el caso de la Roldana el padre realmente como el padre castrador digamos pero me imagino que muchas de estas mujeres y en el caso de Camille Claudel el hermano también no es cierto el hombre como figura constante eso Luis Bourgeois de hecho tiene una instalación que formaría parte del cuarto tema del que no os he hablado por ser instalación que es la muerte del padre donde recrea una especie de útero femenino con una mesa repleta de díceras donde se produce esa muerte del padre o sea que Cristina ha dado en la tecla y respecto a la Roldana hay yo por desgracia lo he tratado a nivel superficial por cuestiones de tiempo pero es mucho más complejo porque aunque él en un primer momento cuando se casa no le deja que forme parte de esa producción escultórica sevillana sí que es cierto que cuando viaja a Cádiz tiene el visto bueno del padre y seguramente Pedro Roldán renuncia al encargo y diga no se lo dais a mi hija aunque sea soto o sea encubierto entonces es mucho más complejo ella lo considera como una figura tal como tú has dicho muy lejana que no le ayuda y demás pero los investigadores están viendo que sí que está en la sombra y en realidad le deja que reciba cierto encargo o sea que habría matices sí aunque cuando está en Madrid parece ser que él siente una envidia tremenda porque ella se ha convertido en escultora de corte y cuando ella está en la indigencia no le ayuda ni ella ni él ni el resto de su familia y la dejan así porque le sienta mal que lo haya conseguido y que él no haya podido llegar ahí y ella en algunos en algunos de las conversaciones con Palomino Palomino registra como ella está tan contenta que le da igual no tener para comer no tener para vestir como que lo que más le importa es haber conseguido ser escultora de corte porque le ha demostrado a su padre que de verdad valía sin trabajar en su taller muchas gracias bueno ¿Puedo yo preguntar? Sí, claro ¿Puedo yo preguntar? Sí bueno Julia somos aquí varias seguidoras de Peggy Guggenheim y de Leonora Carrington por más cosas aparte de que compartieron aunque en diferentes tiempos a Mark Evans sí pero con respecto a Peggy Guggenheim un aspecto a mí me parece muy importante que ella hizo durante la segunda guerra mundial es que consiguió sacar a muchísimos muchísimos artistas los libros de la muerte entre ellos Amarell lo consiguió sacar de Francia vamos Sí, sí, sí tienes toda la razón no vamos eso he intentado dejarlo más o menos claro con el tema de las investigaciones que hay que se le consideran como una persona que puso pudo salvar tanto la obra como a los artistas pero he querido salirme un poco que tú tampoco has hecho referencia a ello al tema de su libertad sexual porque desde el punto de vista personal creo que no tiene nada que ver y me ha dado mucha rabia cuando estos meses me he estado preparando la figura de Peggy Guggenheim que al final no la hemos podido detallar pero daría para cinco conferencias con 20 charlas posteriores que cuando se hace referencia a Calder se mete la coletilla de que su mujer estaba celosa o sea que Jonart tuvo que tener una relación con él creo que nos tenemos que dentro de unas décadas se estudia la escultora no se dará tanta importancia a los aspectos biográficos y le podremos empezar a dar más importancia a su producción porque habrá más investigación al respecto que creo que es otro de los problemas que hay ahora mismo cuando se expone la figura de estas mujeres no sé qué pensáis vosotros bueno yo en mi caso a mí es que me parece que haber conocido a Mar Ems es un plus no es todo lo contrario y haber estado en ese entorno de Leonora Carrington de Breton toda esa gente es envidia a lo mío la verdad lo mío también lo mío también lo que lo que tú dices Julia con respecto a a esto de separar la parte biográfica de alguna manera de la obra en sí tú has resaltado el valor de las Nereidas de la fuente de las Nereidas de Lola Mora y Lola Mora también ha sido muchas veces despenestrada no solamente porque bueno porque la obra podía ser entre comillas pornográfica para la época sino también por alguna de sus relaciones y también por sus los cuestionamientos que se le hicieron desde el punto de vista político y lamentablemente alguna biografía que yo he leído de Lola Mora realmente es muy mala porque hasta la misma autora de esa biografía terminó confesándome que llegó a detestarla por la posición política y entonces se la deja muy mal a Lola Mora y se la desvaloriza entonces hay a veces que y yo creo que no se hace lo mismo con los hombres esto pero con las mujeres sí y por eso es importante reivindicar esto la fuente de las Nereidas es valiosa por sí misma apuntando subrayando simplemente este pequeño comentario a lo que tú decías tienes razón gracias Cristina a ver Marite quiere también preguntar también quiero agradecerte Julia me encanta conocerte y espero que compartamos los próximos meses estos en este seminario solo un comentario con respecto a la Venus de Villendor me impresiona esa estética y especialmente porque hay otra Venus en la Jura Suavia que tiene cinco mil años menos no más perdón cinco mil años más que esta y es igualita tiene aunque esté en mármol no en marfil es igualita es ancha no tiene cara solo vulva senos y nalgas o sea es impresionante que durante todo ese periodo prehistórico ese haya sido la estética femenina o el carácter que se le dio a la feminidad como la primera bueno la segunda clase que vamos a tener dentro del seminario es sobre la prehistoria sí que estoy intentando crear un mapa donde voy situando todas las Venus para que porque me interesa nunca lo he hecho y a mí misma me interesa saber cuál es la distancia que hay entre un yacimiento y otro con obras de las mismas características o sea qué relaciones podían tener para realizar el mismo tipo de producción entonces lo lo veremos veremos más o sea que gracias gracias a ti Julia ¿alguien más quiere preguntar o decir algo comentar algo? bueno es hora de acabar ¿no Cristina? estamos abusando de la ponente exactamente ha sido estupendo y nuevamente muchísimas gracias Julia y te diremos el 13 de octubre a las 18 y 30 muchas gracias no me la pierdo gracias Ana y muchas gracias y muchas gracias a todas las asistentes porque creo que hemos sido todas mujeres hoy me parece ¿no? así que muchísimas gracias a todos a todas las que han concurrido a esta conferencia y al apoyo que siempre nos dan amo ha sido un placer muchísimas gracias hasta el muchas gracias muchas gracias hasta el 13 hasta el 13 a todas gracias gracias hasta el 13 Gracias.